La noche llegamos de la casa de unos amigos y bueno, nos acostamos todos y escuchamos que una chica gritaba, no sé, un hombre, y al rato escuchamos una explosión y le dije a mi marido que había escuchado a alguien y me dice, no, puede ser que están discutiendo o algo. No, y me asomó a la ventana de mi casa y veo que estaba todo incendiado y al rato sale el vecino de al lado, que están los autos, y sale y putea porque no podía creer que estaba quemándose la casita. Así que salimos todos con los baldes y a apagar el fuego porque pensamos que estaba adentro el señor. ¿No había nadie de la familia? No, no, no había nadie, por suerte, bueno, los bomberos llegaron como después de 40 minutos. Ya estaba todo destruido. Ya estaba todo quemado, no podíamos apagarlo porque habían cables, también teníamos miedo de quedar pegados o algo, y salieron el vecino de atrás, el vecino de al lado, vino un montón de gente, así que, pero estábamos asustados porque por ahí estaba el señor o algo, ¿viste? ¿Qué vive, una sola persona o vive un...? Una sola persona, sí, sí, estaba limpiando todo, no hace mucho que está, no hace mucho que... ¿Una persona mayor? Sí, 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 es mayor. Así que nosotros enseguida, le vaciamos toda la pileta al vecino, así que, pero pensamos lo peor, o sea, que estaba ahí adentro y... Que podía llegar a estar durmiendo. Claro, que lo hubiera, no sé qué habrá pasado porque nosotros llegamos y no había incendio ni nada. Al rato escuchamos todo, la explosión fue fuertísima. Evidentemente ha perdido todo, se ha quedado sin nada, ¿ustedes como vecinos están intentando juntar cosas? Sí, no sé qué va a pasar porque todavía no vino el vecino, así que no sé qué va a pasar. Porque el vecino de acá al lado llegó a la policía recién y no sé qué, le habrá tomado unos datos también, así que no sé. Gracias. Gracias.